¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal esas vidas? ¿Qué tal esas energías? Por favor, háganlo saber en nuestros comentarios. Ahora, lo único que voy a hacer es dejar en escena a un gran representante de Rausty. Así como lo oyes, te dejaré en compañía de nuestro gran líder, Tiri Chocho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.